Vamos a evaluar cómo llegan antes del curso. Ahorita observen cómo tienen el balón, las compresiones cómo las dan, no veas la aplicación, tú veas el paciente, vale, síganle. Y en la aplicación, pues vemos cómo van las compresiones, cómo, qué interpretan, cómo van. Demasiado rápidas, ¿no? Y ahora vean la flecha hacia abajo, ¿qué le está fallando? La profundidad. ¿Alguien más que quisieras que te venga a ayudar? ¿Quién te gustaría? Rápido, rápido. Rápido, pues ya dejaron de dar compresiones, ¿eh? Lore, sale, Lore. Lore va a llegar. No, 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 te dije, te va a ayudar, no te va a quitar. Lore llega con el monitor desfibrilador. Dale, aquí tenemos el monitor. Por favor, vamos a ver. Dale, saca las palas del monitor. Saca las palas. Córrele, saca las palas. Saca las palas. Y vean que desde aquí, ¿qué sucede? ¿No? ¿No? Bueno. Pero la pregunta es, si esta persona fuera tu hijo, tu hermano, tu papá, que llegó al laboratorio a hacer un chequeo y presentó un paro cardíaco, ya no deja, ya no, como que ya no es gracioso, ¿no? Bien. ¿Cómo se sintieron? Mal. Mal, porque no saben dar RCP. Por eso los hicieron venir el día de hoy. Ahorita les grabé cómo llegaron, para que vean al final cómo salen. ¿De acuerdo? No se preocupen. Qué bueno que fue un maniquí. Qué bueno que esto no fue real. Vamos a empezar con el curso. ¿Les parece? Y para ver, vean la eficacia de la reanimación que tuvieron. Esto es lo que ustedes tuvieron en el momento de ahorita. Tuvieron un 0% de eficacia. Lo cual hubiera indicado que esta persona no hubiera sobrevido. Ahí está. Vean aquí. ¿Cuál fue el problema que tuvieron? No tuvieron la profundidad. Entonces no lograron que circulara la sangre. También tuvieron problemas en la descompresión y tuvieron problemas con el ritmo. Y nunca entró el aire. O sea, nunca lo ventilaron. Desde la manera en que agarraron el balón, sabía que no iban a ventilarlo. Eso es lo que ustedes van a aprender. A dar compresiones, a dar ventilación y dar la desfibrilación oportuna. ¿De acuerdo? Tomen asiento. Compriman, 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 compriman. Y véanse entre ustedes. Este es un caos. Parecen pistones. Alto ahí. Eso es. Manténgan el ritmo. Cambian de lugar. El que está enfrente, dile. Recuerda. Profundidad de 5 a 6 centímetros. Deja que el tórax se descomprima. Y el ritmo va a ser de 110 por minuto. Cambio. Te relevo. Te relevo. El que está enfrente, dígale. Recuerda. Profundidad de 5 a 6 centímetros. Permite que el tórax se descomprima. Y el ritmo va a ser de 110 por minuto. Ventílalo. Ventílalo. 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3. Bien. Ahí tuvimos 30 por 2. Profundidad. 100% efectiva. Descompresión. 100%. Ritmo. ¿De cuánto fue? 112. Y las ventilaciones que brindaron fueron correctas. Tenemos nuestra secuencia de nuestra capacitación del soporte básico BLS, ¿no? ¿Qué significa RCP? En qué consiste la reanimación. Hay tres cosas que aprendimos. ¿Cuáles fueron? Desfibrilación. 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 ¿Cuántas compresiones? Tres. ¿Cuántas ventilaciones? Dos. ¿Cuántas series? Cinco. ¿En cuánto tiempo? Tres. ¿Qué profundidad? Desfibrilación. ¿Qué ritmo? Tres. Bien. ¿Qué es un DEA? Tres. ¿Cómo funciona un DEA? Primer paso. Tres. Segundo paso. Pónganse los parches ustedes. Rápido. Bien. Si el DEA de... A ver allá. Obsérvenlo. Ahí está. Esa es cómo va la posición. Bien. El DEA, si detecta la fibrilación, autoriza la descarga. ¿Qué tienen que garantizar? Que nadie lo toque. Y decimos, ¿todos fuera? Todos. ¿Yo también? Sí. ¿Descarga? Brinquen tantito. Ahí está. ¿Qué hago después de la descarga? Seguimos con RCP. Seguimos con RCP. ¡Suscríbete al canal! Gracias.